Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito de Entreventes. Hoy tenemos a un invitado de lujo, se llama Gustavo Fernández, ufólogo argentino. Tiene una revista y un podcast llamado Al Filo de la Realidad, ambos con más de 15 años de trayectoria. Participan instituciones como Casa del Cóndor, Centro de Harmonización Integral, Dictacurso y Conferencias Temáticas Esotéricas a nivel internacional. Y pronto lo tendremos acá en Chile, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo está Gustavo? Bienvenido a nuestro podcast. Gonzalo, sumamente agradecido, un placer acompañarte a ti y a tu audiencia, ¿no? Y muy honrado por esta invitación. Muchas gracias, don Gustavo. Gracias a usted, en realidad, porque nosotros somos un proyecto que está recién comenzando y hemos tenido buena acogida. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mire, el tema que nos convoca son muchas cosas, pero estaba yo en el paradero esperando la micro para venir a la entrevista y vi un ovni. Vi una luz que se movió, después se movió para abajo, para arriba, no era como un avión ni un dron. Y comenzar con este tema. O sea, nos podría... Hay un... ¿Cómo se llama esto? Usted tiene como una temática entre ufólogo versus un ovni... 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 ovnílogo, ¿cierto? Sí, en realidad no entendería muy bien ese versus, ya que ovnílogo es la expresión, por lo menos muy popularizada aquí en Sudamérica, del término ufólogo, es decir, el investigador del fenómeno ovni. No hay una contradicción. En todo caso, esa... que tampoco es contradicción, como vamos a ver enseguida, esa diferenciación que me marca respecto a otros colegas en la investigación puede tener más que ver con la interpretación de qué se tratan estos fenómenos, estos objetos. Hay una ufología que mayoritariamente considera que estamos en presencia de naves extraterrestres y visitados por seres extraterrestres. Y hay una corriente que hoy en día está comenzando a prosperar y progresar, pero que hace 25, 30 años era extremadamente insólita y exótica, donde postulamos que algunos de estos fenómenos, o mejor dicho, de las inteligencias detrás del fenómeno, pueden provenir no de otros cuerpos estelares, de otros planetas, sino de dimensiones y universos paralelos. Lo que se conoce como la teoría interdimensional. Insisto, hoy en día está más difundida, pero 20, 25 años atrás éramos muy pocos. Si bien yo tuve precursores muchísimo más trascendentes e importantes que yo, como Jacques Vallée, como Salvador Frencedo, como John Keel, que precisamente desarrollaron ese concepto. Pero si me permites un minuto, quiero redondear una reflexión importante. Creo que una de las cosas que más ha demorado conocer el fenómeno, o por lo menos avanzar en su comprensión, es los antagonismos que hay en la búsqueda de explicaciones. Los ufólogos creen que el fenómeno es extraterrestre o es interdimensional, o son prototipos secretos, o son naves que se mueven en el tiempo. Y el fenómeno OVNI, la palabra lo dice, es lo no identificado. Perfectamente puede englobar todas esas explicaciones y algunas más también. Es decir, el hecho de que yo sostenga, como lo hice en su momento en un libro titulado Chamanes de las Estrellas, que buena parte del fenómeno no sería extraterrestre, sino que provendría de dimensiones y universos paralelos, no elimina la posibilidad que a través de la historia, especialmente de la humanidad, hayamos sido visitados y sigamos siéndolo por seres extraterrestres. Insisto mucho en esto, una teoría no anula la otra. Y el error, o uno de los errores, creo yo con todo respeto lo digo, de la ufología, es esta lucha de egos respecto a cuál es la única teoría que estaría explicando el fenómeno. Porque además, Gonzalo, de lo único que estamos seguros y ciertamente convencidos cuando estudiamos el fenómeno ovni, es de lo que no es, en lugar de qué es lo que es. Es decir, investigo un ovni, el que tú viste hoy, y hablo con el testigo y lo ubico en el escenario de los hechos y busco información y digo, no es un avión, no es un globo sonda, no es un satélite, supongamos que no es un dron, no es un fenómeno atmosférico, o sea, no, 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 entonces es un ovni. Pero lo que yo he hecho es eliminar las explicaciones convencionales. Eso no significa que lo que queda necesariamente deba ser extraterrestre. Porque esta especie de actitud, que inclusive es masiva en la gente que le interesa este tema, que sin ser investigadora, se apasiona y ve videos, escucha podcasts y lee artículos. Es decir, bueno, si no es nada humano, entonces tiene que ser extraterrestre. No necesariamente. Yo siempre lo digo en mis conferencias de esta manera. Mira, uso este ejemplo. Digo, veo en el cielo una luz de comportamiento extraño, presuntamente inteligente, y digo, oh, un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Veo una luz de comportamiento extraño, presuntamente inteligente, de noche en un cementerio, y digo, oh, un fantasma, seguramente un espíritu. Pero en ambos casos, de lo único que estoy seguro, es que vi una luz extraña de comportamiento inteligente. Correcto. La explicación es una nave extraterrestre, o es un espíritu, es una cuestión cultural de acuerdo al marco donde el fenómeno se manifiesta, en un caso en el cielo y otro en un cementerio. El contexto. El contexto. Pero eso es una deformación, es un sesgo de aceptación. No es una explicación. Lo único que es cierto es que vi una luz extraña de comportamiento presuntamente inteligente. Entonces, creo que uno tiene que tener la mente suficientemente amplia para entender que cuando investigamos el tema ovni, tenemos que estar abiertos a distintos tipos de hipótesis explicativas. Habrá casos donde todo apuntará a señalar el descenso de una nave, si lo quieres decir así, alienígena. Y habrá episodios donde tenemos que decir, bien, aquí hay una deformación de la realidad, aquí hay un evento que parece ser la manifestación de entidades de otros planos dimensionales. Entonces, en la medida en que estemos pujando respecto a si la explicación es una u otra, van a pasar otros 70 años y vamos a seguir parados en el mismo lugar. Claro, y en ese sentido, se sabe que la historia de ovni moderna comienza con el avistamiento de Kenneth Arnold en el 24 de junio de 1947. Pero, tal como en el caso de Betty y Barley Hill, podemos sospechar que existen episodios anteriores a ello. ¿Cree usted que exista constancia de ovnis previos al avistamiento de Kenneth Arnold? Sin duda, hay muchísima, por lo menos en el ámbito de la bibliografía especializada, ¿no? Hay muchísima documentación previa. Puntas que no se le decía a Platillo Volantes. Arnold, el impacto de Arnold, que no es de Arnold, sino de un periodista que lo entrevistaba. Arnold dice, se desplazaban en el aire como los platillos que rebotan sobre la superficie del agua y un periodista titula Platillos Volantes. Pero anteriormente, y depende de qué época histórica queramos dirigir la atención, tenemos documentación, registros, testimonios, los cohetes y aviones fantasmas que aparecían en Noruda en 1931 y 1932. Los libros del norteamericano Charles Ford están plagados de extrañas maquinarias en los cielos. Las apariciones de los dirigibles fantasmas sobre Estados Unidos entre 1896 y 1898. Ahí tienes un caso muy interesante. Si me permite, me quisiera estrellar unos minutos porque es uno de los casos más interesantes y además que a mí me enseñó mucho cómo piensa la mayor parte de mis colegas ufológicos. Porque a veces yo me encuentro como cierta especie de mordacidad en algunos colegas cuando presento algunas investigaciones y las conclusiones a las que llego son absolutamente opuestas a lo que se espera que uno concluya. O sea, parece que en la ufología todo se reduce a sostener que había naves extraterrestres o decir que era un fraude, una confusión, un evento natural. Parecería que cualquier otra respuesta es... En 1897 cae un ovni en un pequeñísimo pueblo al noroeste de Texas, llamado Aurora. Que para los sudamericanos no hay que confundir con la estancia La Aurora en la República del Uruguay. También famoso lugar de manifestación de... Este es un pequeño pueblito que en la actualidad tiene poco más de 300 habitantes. Un objeto echando humo viene cayendo pero como a velocidad controlada golpea contra un molino, propiedad de una finca de un tal juez Proctor, que vivía en el lugar, y se estrella. Dentro de los restos, esto está en periódicos de la época, de 1897, se extrae el cuerpo carbonizado de un tripulante que, según la crónica de la época, se sepulta en el cementerio local. Hay mucha bibliografía y videos que puedes ver en YouTube sobre el supuesto ovni, esta especie de Roswell, ¿no? Sí. Del siglo XIX, caído ahí. Y gente que sostiene que fue todo un invento, y gente que te sostiene que fue real y demás. Yo lo investigué en el terreno. En uno de mis viajes a Estados Unidos estuve investigando en el terreno. Y la conclusión a la que llegué, voy a empezar por la conclusión y luego te voy a decir rápidamente a ti y a los oyentes cómo llegó a esa conclusión. Bueno. Es que no se trataba de ninguna nave extraterrestre ni de un invento de la prensa sensacionalista de la época. Se trataba de un prototipo experimental de un grupo de mazones que se estrelló en el lugar. ¿Y por qué esta conclusión? De pronto uno dice, ¿de dónde aparecen los mazones en esta historia? Bueno, aparece de lo siguiente. Cuando llego a Aurora, al poblado en Texas, y accedemos al cementerio, el cementerio tiene dos áreas. Una área relativamente nueva, con muchas tumbas modernas, muchas tumbas porque esa zona de Estados Unidos, bueno, ahí hubo muchos ciudadanos del lugar que participaron de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, entonces hay literalmente la ladera en un campo, está dedicada a los veteranos. Pero hay un área del cementerio antiguo. El pueblo es fundado en el siglo XVIII, esas zonas más pequeñas, guarda tumbas de la época. La historia dice que el ser había sido sepultado en un determinado lugar, su tumba cubierta con una roca, sin inscripciones, sin cruz cristiana, sin ninguna particularidad. Bien oculto. Pero dentro del cementerio. Claro. Entonces, tomando en cuenta las descripciones, primero de la época y después de fotografías tardías, digo, ya entrado el siglo XX, en la cual se mostraba esa tumba, fue relativamente fácil encontrar el lugar en el cementerio donde la misma había estado. ¿Por qué lo pongo en pasado? ¿Por qué hace aproximadamente 25 años una agrupación norteamericana de investigación del fenómeno OVNI inició una demanda legal para pedir la exhumación del cuerpo para hacer el análisis correspondiente? Durante varias semanas, parece ser que una comisión de moral local se opuso a la profanación del cementerio. Durante varias semanas se prohibió incluso el acceso de personas a ese cementerio para evitar profanaciones y demás. Y para cuando se levanta la prohibición de ingreso, la tumba había desaparecido. No solo la piedra, sino también lo que había bajo esa piedra. Nunca se supo qué pasó. Bueno, la cavidad se rellena. ¿Y qué pasa con una cavidad cuando se rellena? Queda una depresión. Con el tiempo la Tierra se va asentando, queda una depresión. Correcto. El punto es que guiándonos por las referencias locales, las viejas fotografías, las posiciones de los árboles, encontramos la depresión donde había estado la tumba. Bien. Lo interesante es que en ese momento, cuando yo empiezo a observar las tumbas a mi alrededor, esto lo tenemos documentado en video y en artículos en nuestro portal, estábamos en medio de una sección exclusivamente de tumbas mazónicas. No es un tema menor. Es decir, cuando decimos, ah, perfecto, aquí es. Y ahí comenzamos a prestarle atención a las inscripciones en las tumbas. Alrededor, claro. Empezamos a ver mazones, 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 mazones. Totalmente raro. Estaba en el pleno centro de la sección mazónica de este pueblo. Lo cual tiene varias aristas interesantes. Porque Aurora nunca fue un pueblo con gran densidad poblacional. Y esa cantidad de tumbas mazónicas de la segunda mitad del siglo XIX demuestra que el pueblo literalmente eran mazones y familiares de mazones. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. La cantidad de tumbas mazónicas en un pueblo que siempre tuvo 300, 400, 500 habitantes como mucho indica que evidentemente la mayoría de la población y seguramente todos los personajes importantes de la población eran mazones. Por supuesto, claro. Entonces el punto es, supongamos que el personaje que se estrelló era humano. Para ser enterrado en la sección mazónica del cementerio, tenía que ser un mazón. Si hubiera sido un humano, todavía no metía extraterrestres en la ecuación, habría sido sepultada en el área no mazónica del cementerio. Y aún más, y si hubiera sido no humano, hubiera sido sepultado en las afueras del cementerio. Correcto. La única razón, y cualquiera que conozca de cerca la mazonería sabe que lo que digo es cierto, para que haya sido sepultado en la sección mazónica, es que quienes recogieron el cuerpo tuvieran la certeza de que era un mazón. Con lo cual, uno puede pensar este escenario. Un prototipo experimental tripulado por un mazón con problemas técnicos busca aterrizar en donde él sabe que hay un grupo de mazones que además no solo lo van a asistir, sino que de alguna manera lo van a proteger. Porque recordemos que las apariciones de esos objetos, esos dirigibles fantasmas, recordémosle a quien no tenga presente el contexto, que durante casi dos años, en el sur de Estados Unidos, Texas está en el sur de Estados Unidos, aparecían en las noches dirigibles con potentes reflectores que hacían maniobras que eran impensables para los primitivos dirigibles de ese entonces. Porque recordemos que los dirigibles más avanzados, el Tínderwood, el Zeppelin y demás, llegaron 30 años después. O sea, en ese momento, los pocos dirigibles prototípicos eran terriblemente toscos. Básicos. Y además incapaces de levantar reflectores potentes y llevar tripulación. Entonces, este era un modelo avanzado. El individuo que lo tripula, quien se ve en problemas, recuerden que dicen la nave, venía bajando y soltando profusión de humo, busca aterrizar en un lugar donde se sentiría protegido por la hermandad, por la fraternidad a la que pertenecía, con mala fortuna, se estrella y se mata. En 1895, apenas dos años antes de este accidente, un maestro mazón de grado 33, escritor a quien todos conocemos con el nombre de Julio Verne, lanza la novela Robura el Conquistador. Y esa novela describe un dirigible con las mismas características de las que a partir del año posterior a la publicación, comenzarían a aparecer en Estados Unidos y el que cayó en la uva. Es decir, que podemos construir como un marco conspirativo, si te gustan las conspiraciones, Sí, me encanta. Donde, sí, por eso te lo decía, donde un maestro mazón Verne en clave de novela, el que tenga ojos para ver que vea, anticipa lo que iba a estar pasando literalmente meses después de la publicación de la novela en territorio de Estados Unidos. Las pruebas, los prototipos de naves diseñadas dentro de una fraternidad mazónica por empresas manejadas por mazones, una de las cuales tiene un accidente y cae en Aurora. Yo quiero insistir con este punto, porque recuerdo que algún debate que he tenido con colegas me han dicho, bueno, Gustavo, pero esa teoría, el único argumento que tienes es que la tumba estaba en medio de las otras tumbas mazónicas. Entonces yo le digo, ese es el comentario típico de los que los mazones llamarían un profano, porque tú entonces no tienes la menor idea de la importancia simbólica que tiene para los mazones, por ejemplo, a quién sepultan, a quién no en su cementerio. Por supuesto. Bueno, el punto es que esta teoría, es decir, ¿saben? El ovnicrash de Aurora, Texas, ni fue extraterrestre ni fue un fraude. Fue un experimento mazónico que salió mal, para el ambiente ufológico es disruptivo, por decirlo de una manera educada, ¿no? Porque se espera estas explicaciones convencionales, ¿son aliens? O en realidad, no, miren, es toda una mentira. Entonces yo creo que con el tema ovni tenemos que permitirnos eso, descubrir que tenemos un fenómeno, tenemos un evento, un caso, como puede ser este que comento, extraño, insólito, misterioso, no nos quedemos encerrados en un par de explicaciones, la extraterrestre o la convencional. Abramos la cabeza a admitir que puede haber otras maneras de mirar los episodios e interpretarlos. Claro, y en ese sentido, don Gustavo, este fenómeno llamado ovni, a nosotros que nos presentan en las películas, en los documentales, muchas veces que son seres o razas invasivas que vienen como a destruir la tierra, a esclavizar al humano, ¿por qué cree usted que se debe que la gente todavía tenga eso en su cabeza y no piense de otra forma de que a lo mejor son seres que vienen del futuro o como dice usted de otras dimensiones que quizás nos vienen a ayudar, vienen a aportar cultura, no sé. Yo estaba conversando en estos días cuando mencionabas las distintas instituciones y grupos de trabajo a los que perteneces, a los que pertenezco, hay uno también que bueno, obviamente no tenías por qué mencionarlos todos, que se llama Proyecto Zonauritórico, ¿no? Es un proyecto de un grupo de investigadores, nos hemos hecho enormemente amigos, donde estudiamos los fenómenos en principio asociados a un punto caliente, ufológicamente hablando en Argentina que es el Cerro Uritorco, pero extendemos nuestros intereses a otros ámbitos, ¿no? Perfecto. Y hace un par de días en este grupo estábamos debatiendo y el grupo está formado por, bueno, además de quien les habla, Alberto Marzo, Emanuel Giudice, Marcelo Metayer y Adrián Varela. Y Emanuel en un momento hace un comentario muy interesante, dice, ¿qué está pasando estos últimos días? ¿Qué tenemos? Las opiniones de Grouch, este ex agente de la CIA militar norteamericano, están conmocionando a todo el mundo. A.V. Loeb haciendo una expedición en el Pacífico buscando los restos de una nave extraterrestre. Google que ayer, el día anterior que estamos haciendo este encuentro, debajo de su buscador ponía una tecla entérate de la búsqueda de vida extraterrestre. Lo que planteaba mi amigo y colega con mucho fundamento es dar la impresión de que hay una especie de orquestación en distintos niveles y simultáneamente desde distintos puntos del mundo para que compremos una manera de mirar el fenómeno. Hace 30 años atrás, tú eres muy joven y obviamente no tendrás recuerdo de esto, pero los que tenemos unos años lo recordamos con claridad, la idea instalada alrededor de la presencia de los ovnis era todo lo contrario de ahora. Los hermanos del cosmos, los mensajeros celestiales, ángeles de Jesús vienen a salvarnos, a protegernos y a cuidarnos. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cambia la mentalidad de la sociedad? Ahora hablamos de estas visitas que tal vez vienen a hacer experimentos con nosotros, a manipularnos e invadirnos y antes éramos ingenuos y pensábamos que estas inteligencias eran bondadosas y celestiales o hay una verdadera manipulación de la información que hoy en día hace que todos los medios se estén hablando de esto y de pronto dentro de dos años todos los medios están diciendo que el fenómeno está explicado y no hay nada extraterrestre y todos son fenómenos convencionales y conocidos porque estas olas de manipulación hay que pensar en tiempos históricos no están ocurriendo por primera vez. Desde el año 47 desde el año 47 es sistemático. yo digo si no fuera una operación de inteligencia sobre la manera de pensar de la humanidad uno llegaría a la conclusión de que es una manipulación psicótica porque desde el año 47 los servicios de inteligencia los gobiernos alternativamente nos dicen los ovnis son reales los ovnis no existen los ovnis son reales los ovnis no existen una y otra y otra vez el proyecto Blue Book yo voy a tomar en cuenta solo Estados Unidos pero esto lo podría extender a un sinnúmero de países que tuvieron programa de investigación en el año 1947 meses después de Roswell si tomamos ese evento como punto de partido el primer proyecto de investigación del fenómeno ovni de la fuerza aérea norteamericana el proyecto Signo emitió un comunicado oficial diciendo que el fenómeno posiblemente obedecía a inteligencias de origen no terrestre en 1960 después vino un proyecto llamado proyecto Grush rencor muy muy gracioso el nombre que en el año 1952 concluyó que el fenómeno era explicable en términos de eventos atmosféricos confusiones con fenómenos de la naturaleza el fraude de los testigos etcétera 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 luego llega el proyecto Blue Book proyecto Blue Book en 1962 emite un comunicado en el cual dice bueno sólo el 15% de los informes recogidos no pudieron ser explicados sólo el 15% como diciendo es una cantidad despreciable así fuera un 1% si no pueden ser explicados el fenómeno sigue teniendo el mismo valor que antes en 1968 el informe Condon un panel de científicos de la Universidad de Colorado contratados por la fuerza de Estados Unidos emite un nuevo informe diciendo el fenómeno OVNI es explicable como confusión lo mismo que decíamos antes confusiones fraudes globos son las mal interpretados en 1973 la fuerza aérea dice que abre un nuevo grupo para explicar para investigar el fenómeno OVNI ante la cantidad de casos de origen desconocido en 1978 y estoy por el 78 estamos en 2023 no los voy a aburrir pero entiende la dinámica es decir cuando aparece la noticia el pentágono admite que hay objetos no identificados el pentágono ya lo ha dicho 15 veces en los últimos 40 años y cuando aparece un titular que dice la fuerza en Estados Unidos demuestra que los OVNI no existen la fuerza ya ha publicado lo mismo 15 veces en 40 años lo que pasa que la sociedad es de memoria corta que decía no recuerdo ahora cual gran magnate de la prensa nada hay tan viejo como un periódico de ayer entonces lo que tenemos aquí es una manipulación la sociedad sabe que hay algún fenómeno externo las explicaciones van tomando como el matiz de la conveniencia del momento porque a ver esta especie de blanqueo que está haciendo el pentágono y las esferas norteamericanas de decir sí admitimos que hay WAPS como se dice ahora a partir de los videos de los ovnis tic tac y todo lo demás es muy funcional para obtener del congreso grandes recursos en sistemas defensivos bajo la premisa de que hay posiblemente un peligro del espacio exterior del que protegerse pero esto también cumple otra función Gonzalo ¿qué pasa si el verdadero origen del fenómeno la verdadera inteligencia detrás del fenómeno es tan extraña tan inalcanzable como la teoría que hablábamos al principio universos paralelos interdimensional que tienen que inventar la hipótesis extraterrestre para mantener a la población en la falsa tranquilidad de que estamos ante un enemigo físico del cual nuestro gobierno nos puede defender claro porque si el gobierno norteamericano para el ejemplo que estamos dando aplicaría cualquiera tiene que admitir a la sociedad miren hay entidades no físicas que provienen de dimensiones paralelas que aparecen donde quieren desaparecen y no tenemos manera de de capturarlas no tenemos manera de defendernos ¿cómo justifican su autoridad frente a esa sociedad? difícil complicado de hecho viendo al ejemplo que usted da de Estados Unidos ¿no fue Ronald Reagan que dijo que se tenían que unir todas las naciones por un enemigo exterior del planeta? sí aunque muchos dijeron que fue simplemente una metáfora ¿se comprende? cada uno hace la lectura que desea hacer fíjate cuando se crea la fuerza espacial norteamericana a mí hay un detalle que me resulta sumamente interesante en el 2017 se crea la fuerza espacial norteamericana que en su fundamento en su protocolo fundacional realmente es muy ambiguo porque dice para proteger a los Estados Unidos de toda amenaza proveniente del espacio exterior y digo que es ambiguo porque esto tiene dos formas de interpretarse o amenazas extraterrestres en el sentido que estamos pensando o sistemas de ataque de otras estaciones pero que atacan desde el espacio es decir si China tiene una base en la luna y desde ahí lanza misiles contra Estados Unidos o Rusia tiene satélites en órbita que atacan Estados Unidos también son amenazas del espacio es decir el protocolo fundacional es lo suficientemente ambiguo como para no tener que comprometerse para explicar para qué se creó esa fuerza espacial que en el año 21 hace dos años pasó a ser autónoma es decir hasta el 21 dependía presupuestariamente sobre todo de la fuerza aérea desde el 21 pasó a ser un arma independiente con el mismo rango no la misma cantidad de recursos ni de personal pero el mismo rango que el ejército de tierra la armada de mar y la fuerza entonces eso fue en el 2017 en el 2017 y por ahí no es una historia tan conocida es decir la historia es importante pero por ahí no todo el mundo tiene por qué tenerla presente fue el año en que se descubrió de hecho se publicó en los papers científicos que se había descubierto perdón por la redundancia que la gravedad se transmitía por ondas había una viejísima discusión científica anterior a Einstein en la cual el tema es cómo se produce la gravedad por una deformación del espacio-tiempo o por la emisión de ondas por un comportamiento ondulatorio lo que se descubrió en el 2017 fue el fenómeno de las ondas gravitatorias ¿por qué esto es tan importante? porque el descubrimiento de la naturaleza de la gravedad como ondas es el primer necesario paso para el descubrimiento de los mecanismos de la antigravedad insisto en esto el descubrimiento del 2017 la gravedad se transmite se comporta de forma ondulatoria es el primer necesario paso para desarrollar si es que ya no lo han desarrollado de aparatos de propulsión antigravitatoria que es la puerta de las estrellas es decir si algo nos va a llevar a otros sistemas estelares no va a ser la propulsión química de los cohetes sino formas de propulsión como la antigravitatoria justo el mismo año en que se crea la fuerza espacial norteamericana coincidencia claro yo digo que es una coincidencia muy interesante esto hay que tomarlo bueno esto nos lleva a otro tema es decir toda la historia oculta que desconocemos todo lo que ocurre en el campo de la tecnología de la historia de la geopolítica detrás de bambalinas ¿no? y que se nos se nos oculta entonces la hipótesis extraterrestre bien puede ser parte de la naturaleza de los ovnis es decir que algunos expliquen pero también es una excelente excusa para obtener los recursos suficientes que destinar por ejemplo a la fuerza espacial norteamericana claro que casualmente y esto lo puede cualquier oyente con googlearlo o sale de duda tiene un logotipo absolutamente idéntico al de Star Trek es más en algún momento inclusive se dijo que es raro que los los franquiciantes Star Trek Jen Rodenberry ya había muerto ¿no? pero y los herederos no recusaban no demandaban al estado norteamericano porque no es que el estado norteamericano le compró los derechos del logotipo extrañamente es prácticamente el mismo logotipo raro por decirlo menos y en ese sentido ya que hablamos de la morfología de los tripulantes la morfología de las naves algunas son lenticulares redondeadas o esférica podemos interpretar estos arquetipos como femenino y lo masculino dentro de este análisis tiene lugar el ovni de forma triangular y si es así ¿cómo podríamos interpretarlo? es que si vas a hacer una lectura lacaniana o frodiana estamos en un problema es decir tenemos los ovnis de género binario no sé qué decir o sea esta lectura yo con todo respeto esta lectura de los circulares representan lo femenino y las naves se agarra lo masculino no quiero ser desconsiderado pero realmente digamos me parece una interpretación demasiado un reduccionismo propio de un psicologismo que ya está pasado de moda o sea en la mirada psicológica de los 60 el psicoanálisis de los 70 ahí se entiende claro pero hoy en día ya porque además tenemos infinidad de casos donde ni siquiera es siquiera triangular donde tenemos ovnis cúbicos y qué extraña alquimia de la psicosexualidad vamos a hacer para explicar sería transgénero claro exactamente ovnis LGTB o sea a lo que quiero a lo que quiero llegar es a lo siguiente yo hasta hasta cuestionaría la por supuesto estoy convencido que la enorme mayoría de los testigos son condicentes con lo que declaran que cuando manifiestan y hacen sus reconstrucciones visuales esto es coincidente el tema es no sé si necesariamente el ovni debe tener una forma o unas formas definidas mira vamos a hablar un poquito de tripulantes vimos si tú observas la casuística hay cambios generacionales en el aspecto morfológico pero más aún hay cambios de vestuario típicos de cada década en los años 50 recuerden el caso del pintor en Italia Johansson como una referencia el típico tripulante de ovni era pequeño cariño muy desarrollado piel verdosa y solía llevar un mono ajustado al cuerpo botas hasta la rodilla guantes naranjas hasta los bobos y una pequeña capa corta en la espalda a los flashbord y yo quisiera que alguien me explique para qué dientres necesitan una capa para tripulante espacial pero bueno a ver yo no puedo descalificar ese testigo por esa descripción que parece más propia de un cómic yo tengo que aceptar que si el testigo es fidedigno lo que describe es lo que él está convencido de haber visto ¿de acuerdo? entonces enorme cantidad de casos me lo describían de esa manera cuando entras en la década del 60 el típico ufonauta era muy parecido a los seres humanos pero rubio generalmente de ojos muy celestes cubierto con un traje plateado y una escafandra pleiadiano astronauta porque recordemos que en los 60 el estereotipo cultural era el del cosmonauta o astronauta norteamericano que solía usar un mono plateado blanco y escafandra en los 70 después si quieres vamos a los pleiadianos arturianos en los 70 cuando tú miras la casuística de la época estoy hablando de proporciones generales siempre hay alguna excepción que justifica la regla el tripulante solía ser de largos cabellos muchas veces con barba y túnica un poco como Jesucristo Superstar en los 70 culturalmente la época del hippie de los hippie claro y en los 80 y estaba el conservadurismo de Ronald Reagan es cuando aparecen los grises es decir esta idea de los grises aparece en los 80 ahora esto que significa yo establezco no lo establezco yo lo establecemos muchos investigadores que hay una relación directa entre el paradigma cultural de un momento y lo que la gente creía ver ¿me sigues hasta ahí? sí porque tenemos que admitir eso o tenemos que admitir que hay un Christian Dior cósmico que cada década cambia la moda interplanetaria como en la segunda posibilidad no mucho no creo vuelvo a la primera ahora ¿por qué en cada década la mayoría de los avistajes tenían características particulares? porque expresaba la identidad cultural de la época ¿estoy diciendo que los testigos alucinan o fabulan? no lo que estoy diciendo es que el fenómeno ovni y la inteligencia que se mueve detrás del fenómeno ovni es proteiforme ¿qué significa esto? que se manifiesta según la expectativa bajo la apariencia que el testigo espera ver si tú ves te encuentras con un ovni en el medio de la madrugada en una carretera dices si una nave extraterrestre seguro que adentro hay un extraterrestre con tentáculos y 14 ojos es muy posible que esta inteligencia se manifieste como la proyección de lo que tú deseas o tú temes ver ah ya 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 entiendo entonces esta es una de las razones una de tantas por la cual para mí abona la teoría interdimensional la teoría interdimensional básicamente lo que dice es que se trata de entidades no son los multiversos del doctor Strauss aclaremos la teoría interdimensional postula que hay energías inteligentes entidades no físicas que en este plano en este universo se manifiestan de formas que para nosotros violan las leyes porque en realidad responden a leyes de otros planos claro y una de estas características sería manifestarse de acuerdo o como respuesta espejando el contenido psíquico pero no el contenido psíquico en pensamientos sino en deseos o temores es decir el contenido inconsciente y emocional del testigo que se encuentra con el tema ¿se entiende? sí 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 entonces el aspecto de los hombres el aspecto de sus tripulantes la vestimenta de sus tripulantes responde al momento en que el testigo o al marco ideológico cultural al paradigma en que el testigo lo ve adaptándose el fenómeno es decir el fenómeno no es la vieja premisa de que lo observado no es ajeno al observador tendría en el fenómeno ovni un cumplimiento absoluto el fenómeno se manifiesta respondiendo a la naturaleza psíquica del sujeto ¿por qué hace esto? bien aquí hay como un gran debate hay investigadores que dicen bueno porque necesita o busca condicionar la respuesta del sujeto del testigo yo pienso digo no somos tan importantes en el universo como para que aparezcan estas entidades tratando de condicionarnos a nosotros es la manera en como se presenta de acuerdo a los arquetipos del inconsciente colectivo dominante es decir el ovni que se manifiesta o la inteligencia que se manifieste de determinada manera solo puede manifestarse así porque la naturaleza de los arquetipos dominantes del inconsciente colectivo son ahora uno dentro de 20 años serán otros y 40 años atrás serán otros perfecto si nosotros creemos que el universo es una cosa física inmutable con leyes rígidas esta explicación que estoy dando parece una absurdidad claro no cabe pero si nosotros entendemos que el universo físico y el universo psíquico son planos interactuantes y lo que llamamos materialidad es solo la percepción ilusoria de una parte de la verdadera realidad vamos a darnos cuenta que lo que llamamos ovni lo que llamamos fantasmas y lo que llamamos críptidos son manifestaciones de la metarrealidad es decir de una realidad que trasciende la limitación de nuestra percepción física sensorial emocional de esa realidad trascendente y en ese sentido don Gustavo entra la espiritualidad y en su libro como usted bien lo decía Chamanes de la Estrella hay tres formas que las personas canalizan el despertar espiritual la ingenuidad la paranoia galopante ¿Cree usted que el fenómeno ovni tendrá en el siglo 21 un rol creciente si es que no derechamente protagónico en la experiencia trascendente? Yo creo que ya la ha tenido y estamos en otro en otro nivel de la curva a ver en el siglo 20 el fenómeno ovni fue un detonante evolutivo yo siempre digo la historia del pensamiento humano no fue la misma después de la masificación del fenómeno ovni porque a ver lo decíamos al comienzo del programa Gonzalo el fenómeno ovni se ha manifestado de siempre lo que hubo en el siglo 20 es una detonación social del fenómeno y eso movió muchas cosas en el inconsciente colectivo porque lo que somos como sociedades lo que somos como individuos es el emergente último de las tensiones que los arquetipos del inconsciente colectivo mueven allí en la base de nuestro psiquismo colectivo el fenómeno ovni yo siempre digo tú conoces lo que en budismo se llama koan ¿no? son esas preguntas que el maestro le hace al discípulo preguntas que son absurdas que no tienen respuesta lógica pero que el discípulo piensa y trata de encontrarle una cierta coherencia y en ese esfuerzo mental se produce el satori el despertar bueno yo digo que el ovni es un cósmico koanse ha impactado en la humanidad empujando la evolución psíquica y por carácter transitivo la tecnológica en direcciones que seguramente no habrían sido las mismas si no hubiera aparecido todo testigo del fenómeno ovni y una enorme masa de los que nos interesa el fenómeno tú, yo sin ir más lejos hemos empezado a interesarnos en el tema ovni y ese interés nos ha llevado a otras disciplinas correcto nos hemos interesado en la parapsicología en la neoespiritualidad en el chamanismo en las religiones comparadas en el rey y eso fue muy evidente en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado lo que para para nosotros para mi generación el interés monolítico en el tema ovni con el paso de algunos años empezaba a extenderse a otras disciplinas y yo me encuentro con cierta frecuencia con colegas de la investigación que tienen mi edad poco más poco menos y que compartimos intereses distintos y todos decimos pero todos comenzamos alrededor de esas conferencias sobre ovnis de esos magazines sobre ovnis o de esos grupos de adolescentes que nos reuníamos para hablar de ovnis ahora en el siglo 21 que es lo que tú me preguntas el interés por los ovnis en realidad ya se diluye detrás de una ola neoespiritual que implica duendes contactos telepáticos con la divinidad con la fuente primera terapias solísticas hace 50 años 40 años atrás había muy pocos contactados esto yo lo comento en mi libro había muy pocos contactados Siragusa Adamski en Argentina Sagorski muy pocos ¿no? y la gente apasionada escuchaba las revelaciones de esos contactados hoy en día la mayor parte de nuestros conocidos o parientes que están en este tema han tenido algún tipo de contacto directo y algunos lo tienen frecuente es absolutamente natural si algún oyente dice nada pero es que la gente está definitivamente loca es una opinión personal yo lo que observo es que es absolutamente normal encontrarte personas que te dicen yo hablo con la divinidad yo tengo un guía espiritual a mí se me manifiesta el arcángel tal yo me comunico con los espíritus tengo un duende en mi casa con una naturalidad apabullante es decir que el contactismo en el siglo XX era propiedad de unos pocos era monopolio de unos pocos hoy en día se ha sociabilizado y se ha diversificado y todo el mundo es parte del contacto y además la gente tiene una experiencia mística habla con el espíritu del abuelo que vino a dar un mensaje se hace reiki ve un ovni ¿se entiende lo que digo? el fenómeno ovni como tal ya pasa a segundo plano cuando los medios de prensa hacen tanto foco en el tema ovni yo a veces pienso y digo muchachos tienen 30 años atrasados si están pensando en el interés de la audiencia o en la sorpresa de la audiencia digo están 30 años atrasados porque la mayor parte del público ya da al ovni como un hecho ya acepta con naturalidad lo extraterrestre claro claro y te piden y bueno aquí tenemos este tema que tú introdujiste ¿no? y aparecen ya que los pleyadianos que los arturianos que los reptilianos yo en ese sentido soy muy prudente yo soy un investigador de campo no soy un contactado no, no me considero fuente de revelaciones cósmicas yo digo yo no digo que los reptilianos puedan existir que los pleyadianos pero me preocupa un poco esta moda de vamos a hacer un taller para contactar con los pleyadianos primero a ver permíteme evidencias que los pleyadianos existen porque si la respuesta es bueno pero en realidad los pleyadianos se manifiestan en una meditación que hacemos sobre un cristal de cuarzo de acuerdo pero el hecho de que yo cierre los ojos con el cristal de cuarzo y crea que me hable una entidad también puede ser producto del inconsciente ¿verdad? también puede ser si tengo que tomar las hipótesis tengo que tomarlas todas alguna entidad del bajo astral que se hace pasar por ¿verdad? y entonces ¿qué me dicen esos maestros o maestras del contacto pleyadianos? bueno evidentemente tu grado evolutivo no te permite que te resuene esta información y es aquí donde yo digo todo el mundo tiene el derecho de creer lo que quiera creer y la creencia tiene un gran beneficio la creencia no necesita evidencia si yo te digo a ti creo en Dios y tú me dices bueno dame pruebas de que existe no yo te dije que creo yo tengo que demostrar una creencia ahora si yo lo propongo como un hecho de la realidad como una verdad claro con la cual te vas a poder contactar tengo que darte una evidencia entonces ¿me hablas de pleyadianos? ¿me hablas de arturianos? bien dame la evidencia y que la evidencia no sea el video de un youtuber que me muestra una un pedazo de video o una foto dudosa quiero algo que sea más porque aquí hay otro problema Gonzalo respetando las plataformas y toda esta esta red de aplicaciones y de redes sociales que hoy se populariza muchísimos investigadores ufológicos de las nuevas generaciones y un enorme público apasionado no conoce la construcción básica de la ufología no ha leído a Heineck no ha leído a Valé no ha leído a Antonio Rivera a Emé Michel estoy dando nombres que para la mayor parte tal vez de los oyentes resulten desconocidos me ha pasado que cuando yo lo he mencionado en otras charlas me han dicho pero yo de esa gente no encontré nada en Youtube no, esperen hubo una ufología antes de internet ¿se entiende lo que digo? cuando a veces se acercan algunos jóvenes y me dicen Gustavo quiero introducirme en esto de la investigación ovni ¿qué video veo? no, espera ¿sabes qué? toma estos 14 libros ve léelos vamos a hablar de ellos después si quieres tendrás un criterio para buscar en internet entonces mucha gente dice no, pero la existencia de los pleyadianos está demostrada en internet hay un montón de videos de ellos esa no es evidencia no entiendo alguien dirá bueno pero es que yo lo sigo al youtuber tal que demuestra que en realidad los pleyadianos son los mayas que escaparon de la tierra y encarnaron y vuelven ahora sesgos de aceptación creencias personales que son respetables yo jamás voy a decir de esa gente nunca me escucharon decir estos locos estos fabuladores estos mentirosos como por ahí muchos escépticos tienden a ser ¿no? lo que digo es pertenece al campo de la creencia está todo bien con quien tiene creencia pero yo como investigador tengo que aportar evidencia y tengo que aportar reflexiones o sea la construcción de un pensamiento articulado hay quienes dirán mucho cerebro y poco corazón está bien yo siempre digo hay que abrir el corazón pero no a costa de cerrar la cabeza ¿no? cada uno trabaja desde su lugar y mi trabajo es este mi trabajo es la investigación la 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 búsqueda de antecedentes el cruce de información y sobre todo la reflexión sobre todo claro usted escribió un libro sobre la ovni la torre gemela así hablando de la de Estados Unidos de este ejemplo que usted coloca ¿qué reflexión saca después de haber escrito este libro? porque el tema de la torre gemela es un suceso o sea si no lo conoce a las personas que hoy viven a veces lo dan todos los años hay documentales hay un montón de cosas donde aparecen estas figuras en el humo se ven unas ovnis por ahí ¿qué reflexión saca usted al haber escrito este libro? primero ¿por qué lo escribe? ¿qué le nace para escribir? y después ¿cuál es su reflexión? el libro lo escribo en colaboración con otro investigador argentino llamado Tomás Latina cuando ocurre eso que para los que tenemos los años para recordarlo fue muy impactante todos recordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos del ataque de las torres gemelas ¿no? correcto además creo que fue la primera vez que cientos de millones de personas pudieron ver en tiempo real una catástrofe de esa magnitud a mí obviamente primero me interesó muchísimo mi actividad durante años ha sido la de periodista entonces uno tiene una cierta formación profesional no puede desconectarse de las noticias de actualidad me interesó muchísimo por las evidentes implicancias geopolíticas que iba a tener como de hecho tú pero un día se contacta conmigo Tomás y me dice Gustavo es necesario que veas un material Tomás había ido grabando en los viejos VHS en los viejos videocassettes lo que iba mostrando la televisión en distintos canales muchas imágenes nunca se volvieron a ver nosotros las conservamos en VHS y empezaron a aparecer ovnis objetos no identificados entonces cuando él mismo investigador también el tema dice están apareciendo ovnis yo recuerdo muy bien que cuando él me envía un mail un día y dice hablemos por teléfono porque hubo ovnis o el tratado de las torres gemelas mi primera reacción lo digo en el libro fue de certificismo bueno ya estamos poniendo ovnis hasta en la sopa en todo el tema es que luego empecé a ver todos esos videos empezamos a estudiar fotograma por fotograma y los objetos estaban ahí la discusión es se trata de objetos de observación de tecnología humana para monitorear lo que estaba pasando es una posibilidad la otra posibilidad tiene que ver con la explicación que yo di antes si el fenómeno ovni es la manifestación de inteligencias de una realidad paralela cualquier hecho conmocionante que ocurre en esta realidad puede estar llamando la atención de esas realidades paralelas ¿se entiende? así como han aparecido ovnis en campos de batalla en los viajes del espacio también entonces todo eso que es intenso para el mundo para la humanidad claro para el universo psicofísico en que vivimos es como agitar las aguas del estanque puede hacer que otras inteligencias vengan a mirar que está pasando cualquiera sea de las dos explicaciones cuando empezamos a revisar todo el material claro uno revisa todo el material y va extendiendo su indagación y nos encontramos con algo que en ese momento si me permite que lo diga en latín nos putearon en arameo que es cuando cuestionamos la historia oficial a los pocos meses nos dijimos esto si no fue un auto un auto atentado o un atentado de falsa bandera cuando menos fue una acción permitida de agresión en territorio norteamericano permitida por los grupos de poder de Estados Unidos entonces el libro no solo analiza los videos la fotografía las películas donde aparecen ovnis y especulamos hay una tercera posibilidad la tratamos en el libro que lo que vemos como ovnis sean una proyección egregórica es decir que lo egregórico es una manifestación física visible del pensamiento colectivo que ante el estrés emocional de millones de personas por lo que estaba ocurriendo provocaran lo que en parapsicología se conoce como una ideoplastia que es la materialización de una forma de pensamiento es una posibilidad de hecho inclusive en el libro y recordemos que el libro fue escrito 21 años atrás entonces uno también tenía otra mirada sobre estos temas si en 21 años no modificaste y evolucionaste algo te pasó entonces yo recuerdo que en el libro decíamos bueno a ver estas son las tres posibilidades Tomás se inclina más hacia la posibilidad A yo me puedo inclinar más hacia la posibilidad B pero hay un hecho que es innegable los objetos estaban es lo que yo decía nosotros recibimos bastantes correos amenazantes ¿no? de amenazas o de insultos de gente que decía ¿cómo? porque siempre está esto ¿no? ¿cómo buscan lucrar? miren si el tema pasara por el lucro me hubiera puesto un comercio de bebidas y comidas y hubiera ganado mucho más dinero o sea quien escribe y publica no lo hace por el lucro quien dice eso nunca publicó un libro empecemos por ahí los que hemos publicado el libro sabemos que es más por la catarsis que hacemos de una idea de un pensamiento de una emoción que por pensar me voy a hacer millonario con lo que viene ¿no? ¿saben lo difícil que es escribir un libro? la investigación los años que llegan entonces por eso por eso pero digo más allá de eso yo lo que decía y lo planteaba respondía en lo individual y también cuando escribían sobre lo colectivo es si nosotros creemos haber constatado la presencia de OVNIs ¿por qué no podemos hablar de ello? no estoy faltando el respeto a las víctimas al hablar de OVNIs en las torres que me estoy mencionando un hecho en todo caso el respeto sería tergiversar los hechos para ocultar cierta información bien y en ese andar reuniendo informaciones cuando empieza a cimentarse esto del autoatentado esto de la casi certeza que lo que pegó en el Pentágono no fue un avión sino un misil creo que después en los años siguientes empezó a haber mucho material girando en libros en sitios en internet en documentales sobre el tema a nosotros nos queda el humilde aporte de haber sido de los primeros que públicamente publicamos valga la redundancia ese tema entonces ¿qué me llevó a hacerlo? la sorpresa de comprobar que efectivamente hubo OVNIs en el atentado y la necesidad de compartir con quien esté interesado los resultados de nuestra investigación perfecto ahora yo lo quiero llevar más al sur de América precisamente a Chile y Argentina que se habla mucho de ciudades subterráneas ya sea físicas o astrales y que se da mucho en zonas montañosas o cordilleras ¿a qué cree usted que se debería esta prominencia de nuestra tierra en estos relatos? yo creo que no puedo evitar otra vez hacer una cierta aproximación psicologista en primer lugar las montañas considero que tienen una un peso fundamental en el despertar de arquetipos psicológicos quienes disfrutamos estar en la montaña quienes hemos hecho montanismo quienes hacemos senderismo quienes nos conectamos con la montaña sentimos que la montaña genera determinadas respuestas en el año 1991 junto a un amigo Fabián Rossi hicimos el Aconcagua subimos el Cerro Aconcagua pero no solo por el aspecto deportivo de la ascensión sino que hicimos experimentos parapsicológicos durante nuestro recorrido ¿qué es lo que hicimos? en esos tiempos en que no existía internet que no existían celulares no puede parecer todo tan sencillo subes con un celular a la cumbre de una montaña y transmites el podcast pero en aquel entonces los medios eran inexistentes no escasos inexistentes entonces lo que nosotros hicimos fue lo siguiente si conoces los naipes sener la baraja sener que se usa en experimentos de percepción extrasensorial bueno habíamos dejado coordinados con grupos en las ciudades de Paraná y Santa Fe aquí en Argentina que a determinados días a determinados horarios nosotros donde estuviéramos y ellos aquí a nivel del mar íbamos a realizar un experimento con estos naipes sener cuyos resultados íbamos a comparar a nuestro regreso de esa travesía ¿se comprende aquí? entonces en Puente del Inca en Plaza de Mulas en Nido de Cóndores y finalmente en Refugio Berlín hicimos estos experimentos anotando puntillosamente horarios y resultados y a nuestro regreso cotejamos con los grupos testigos que estaban aquí en nuestra ciudad así que comprobamos que cuanto más ascendíamos y por lo tanto cuando más esforzada era la situación en lo físico y en lo psíquico menor el nivel de oxígeno ¿no? mayores resultados de acierto obteníamos con los naipes sener es decir esta idea de que vamos a hacer un experimento parapsicológico entonces cerremos los ojos pongamos la habitación en penumbra una música suave agradable enciende un saumerio como para propiciar la manifestación parapsicológica es equivocada el fenómeno se manifiesta cuando más estresante es la condición lo cual tiene mucha lógica porque si tú miras la bibliografía parapsicológica ves que los casos mejor documentados de percepción extrasensorial ocurren en situaciones de dolor de riesgo de muerte la madre que percibe la presencia del hijo en el momento que este cae muerto de un balazo en un frente bélico la señora que siente la voz de su marido quien acaba de chocar con su automóvil en una carretera entonces tenía coincidencia y explica también que a través de la historia los anacoretas los ermitaños tantos sabios y santos para despertar espiritualmente buscaban precisamente la soledad de las altas montañas se entiende entonces entonces la montaña evidentemente tiene un impacto que tiene que ver con lo infrasíquico con lo profundamente psíquico que tiene que ver también con lo alquímico porque la montaña especialmente los volcanes sean estos activos o apagados digerió Gonzalo es el único lugar de la superficie del planeta donde los cuatro elementos están presentes simultáneamente tierra fuego el magma que ahí está más cerca de la superficie que en ningún otro lugar agua en las nubes en la nieve o en la lluvia y el aire en cualquier otro lugar del planeta vas a encontrar tres de estos elementos el único lugar donde encuentran los cuatro como si fuera un verdadero atanor alquímico es en las montañas entonces yo creo que las montañas producen un profundo impacto en el inconsciente que por ser profundo y en el inconsciente abre el ojo espiritual abre la percepción a otras realidades y aquí llegamos al tema de las ciudades subterráneas yo en mis andares y obviamente me queda mucho por andar todavía pero digo en lo que he recorrido hasta ahora no he encontrado evidencia de estas pretendidas ciudades subterráneas físicas Erx bajo el cerro Uritorco Isidris en Mendoza Argentina Yasta bajo el monte Yasta en California pero no estaría tan seguro de negar la posibilidad que en ese lugar se abra algún tipo de portal que permite percibir presencias de otras dimensiones y que decodificamos o interpretamos como una ciudad en el sentido de ahí un conglomerado de inteligencias que percibo se encuentran aquí si se conglomeran de inteligencias mi propia construcción cultural me va a hacer pensar en un pueblito en una ciudad entonces otra vez alguien me citará determinados autores me dirá bueno pero tal autor dibuja los espejos que se encuentran bajo la montaña bien y el autor no porque el autor viajó en una nave espacial y estuvo ahí entonces lo dibujó de acuerdo evidencias no 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 pero yo creo mucho lo que dice este autor porque él de lo que habla es como yo pienso listo estamos en el campo de las creencias no te pido que me demuestres nada porque es tu creencia pero no puedes pedirme que te crea si yo necesito evidencias lo que los hechos me yo tomo el caso particular del Cerro Ulitorco hemos hecho decenas de trabajos de investigación en ese lugar hemos pasado centenares de días no de horas a través de los años investigando recorriendo acampando fotografiando entrevistando testigos y evidentemente es un lugar donde se rasga el brilo entre los planos y creo que la ciudad entre comillas es la manera en que interpretan ciertos testigos dentro de su esquema cultural lo que sienten percibir y no pueden poner con otras palabras perfecto don Gustavo sabemos que próximamente va a estar en Chile si así es ahora a fin de julio voy a estar en Papudo el 21 22 y 23 y el 28 el 21 y 30 en el cajón del Maipo realizando unas formaciones de guías de Temazcal esta ceremonia y medicina prehispánica oriundo del México prehispánico que amo y que hace tantos años se lleva muy buena parte de mis tiempos y mis energías así es para que la gente pueda entender un poco de qué se tratan estas formaciones temazcales bueno el temazcal es una ceremonia la palabra temazcal proviene de un antiguo un antiguo idioma prehispánico en náhuatl temaz vapor cal casa casa de vapor básicamente es una tienda de forma hemisférica dentro de la cual se introducen piedras calentadas al fuego sobre las cuales se arroja una infusión preparada con hierbas medicinales eso eleva la temperatura provoca una intensa sudor y pasión algo así como los baños turcos sauna finlandés pero con la particularidad que durante la ceremonia esto va acompañado de meditaciones de cantos de transmisión oral de conocimientos ancestrales eso es muy sintéticamente la ceremonia de temazcal la ceremonia de temazcal tiene una dinámica particular tiene como un protocolo tiene como una una ritualización que hay que cumplir y las formaciones de guía de temazcal son retiros de tres días donde le transmitimos lo transmitimos yo también lo he recibido de maestros en México como para citar un nombre que pueden googlear el abuelo Tlacaele que es el más prominente difusor de la tradición tolteca México le transmitimos a la gente cómo es la dinámica cómo es el ejercicio del temazcal cuáles son los contenidos cuáles son las meditaciones cómo se maneja la temperatura qué resultados obtener de qué manera a través de la serie perfecto entonces todo esto se van a poder encontrar la gente que próximamente vaya a estos cursos porque son cursos ustedes le van a enseñar a esta persona exactamente tanto en Papú como en el Cajón del Maipo son retiros de tres días cada uno completos donde le voy a enseñar a la gente para quien quiera es decir la idea no es hacer temazcales para que la gente vaya a disfrutar el tema la idea es hacer temazcales con todo el componente ritual y técnico necesario para que la gente que siente este tipo de llamado sepa cómo realizar a su vez la ceremonia perfecto don Gustavo estamos dando por finalizar la entrevista para mí ha sido un gusto aprendí muchas cosas que como dice usted no son dos extremos que hay que creer o no creer hay que buscar más formas investigar más sobre los temas y creo que la gente cuando vea la entrevista va a quedar muy muy asombrada con estos temas y sobre todo el tema de la formación de temazcales porque para mí yo no la ubicaba de hecho ya me puse en contacto con la persona para ver cómo se puede hacer todo porque lo encuentro muy interesante así que muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast y un abrazo grande Gonzalo yo en cambio soy yo quien está en deuda contigo por tu amabilidad tu calidez el inmenso agradecimiento por permitirme humildemente compartir mi punto de vista y sentirme como te dije al principio y lo voy a repetir ahora honrado de compartir unos pensamientos no necesariamente para modificar la forma de pensar de nadie sino para aportar una manera diferente de ver estos temas y agradecido por supuesto a tu audiencia porque como acostumbro decir sin ustedes allí nosotros aquí para aquí después de todo así que gracias realmente de corazón un abrazo muy grande don Gustavo que estés muy bien y esperemos esternos viendo ahora en esta visita a Chile si sería genial darte un abrazo y por supuesto quedo a disposición para cualquier otro encuentro muchas gracias que estés muy bien hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.